Música Bueno, ella es Elisa Salas Ya tienes mucho tiempo en el arte, ¿no? ¿Cuántos años ya? En sí, pintando al óleo desde los 12 Me fui a estudiar escultura a los 18 Estudié animación, estudié en San Miguel de Allende También estudies en Italia, ¿tengo en el mundo? Sí, en Carrara, en la Toscana La ciudad del mármol ¿Qué es lo que te atrajo del arte? Es una manera de encontrarme a través de mis trazos o de mi plástica Hablando del óleo, ¿qué pintas? ¿figurativo, abstracto? ¿Qué es lo que más te gustó? En realidad, a mí me encanta, sobre todo los desnudos me encantan Tengo un cuadro de conchas, puertas Hablando de artistas, ¿qué son los que más te han inspirado? Pues un clásico, sonará muy trillado, pero Miguel Ángel Bonanotti Y también Donatello De escultores contemporáneos me encanta, Javier Marín Hablando de tu obra de hoy Caligrama ¿Dónde sabías la idea? ¿Ya la habías conocido? ¿La innovaste tú? ¿Cómo fue? Pues yo conocí la base tradicional y de ahí le implementé sombras y luces y también técnicas muy tecnológicas, postmodernas, colores, realidad aumentada, animación, todo es una fusión de técnicas ¿Y qué es lo que escribes? Pues en realidad yo, al escoger a mis personajes, es porque representan algo que yo sentí en un poema o en una frase corta que tuiteó Y que me gustaría que cierta personalidad me representara Son cosas que yo escribo y se las pongo a ellos ¿Cómo te sientes aquí en los cabros presentando? Bien, estoy muy contenta Va a estar tres meses Es entrada libre Me parece que de nueve de la mañana a seis de la tarde Y pues ojalá que pasen y se den una vuelta Oye, ya, felicidades, ¿eh? Porque vuestro trabajo Muchas gracias Gracias, Lissi